¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Mi sueño es esta noche Podremos inventar El frío y las estrellas Provocan siempre algo más Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Tras salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las horas enteras por amor Y no bastará Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta Dime, ¿qué vas a hacer esta noche? Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Tras salir de la ciudad Tras salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Y no bastará Una noche completa Las horas enteras por amor Y no bastará Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta Dime, ¿qué vas a hacer esta noche? Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más Yo sé que habrá otras noches Pero ya ha amanecido Y la luna la apagas tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Iremos una tasa ¿Qué vas a hacer esta noche? Y la luna la apagas tú Y la luna la apagas tú saved mi WHAT X, y... ¡ ruthless